¿Qué pasa con los compañeros de ACMER? Decidimos juntarnos con los compañeros de ACMER, la CTA y hospitales, con el mismo título, salario digno, condiciones dignas, nombramiento y bueno, pase a planta permanente los compañeros que quedaron afectados. Vamos a destacar que venían haciendo asambleas esta vez, ya salen a la calle, es decir, que pueden seguir sumándose más medidas de acción a la protesta de San Martín. Sí, totalmente, si no hay respuesta ya se pasó un pedido de reunión con el gobierno, vamos a ver si contestan durante el transcurso de la semana y si no, de lo contrario, bueno, la asamblea de los compañeros decidirá cada vez más fuerte hasta que tengamos alguna contestación positiva. Justamente uno de los problemas más graves es que solamente ha pasado un 30 o un 35% de trabajadores, o sea que el gobierno está incumpliendo con lo que ellos mismos firmaron en paritaria y por eso es que la mayoría de los compañeros suplentes también se están movilizando con nosotros porque no solo es una cuestión de salario, sino que se le tiene que pasar a brindar una estabilidad genuina a todos los trabajadores de salud y en otro caso particular a los más de 200 compañeros que han quedado afuera de los nombramientos a pesar de que les corresponde según lo que está firmado. Nosotros creemos que la comisión directiva debería ponerse firme en relación a que nosotros reivindicamos que existan las paritarias, pero no se puede ir a una reunión paritaria a solamente aceptar calladamente lo que se da, sino que hay que exigir las necesidades de los trabajadores y si para ello que hayan quedado 200 compañeros afuera de los nombramientos es un detalle que creen que puede resolver un director, creo que están un poco equivocados en relación a la estructura del Estado, cómo funciona. A la vez, es decir, tener salario de 3.100 pesos no es una responsabilidad que un director pueda resolver. Por eso nosotros decimos, a las paritarias hay que ir, reivindicamos la paritaria, pero hay que ir de otra forma, hay que ir a discutir la necesidad de los trabajadores y si no hay respuesta hay que tomar medidas de fuerza para que se avance. Gracias por ver el video.